Samba, 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 samba Las rayas del sol, samba, 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 samba Las rayas del sol, aunque soy trigueñito a nadie ofendo con mi color Aunque soy trigueñito a nadie ofendo con mi color Al agua me debotar, hasta dar con lo profundo Al agua me debotar, hasta dar con lo profundo Hasta que el agua me diga de este centro del mundo Hasta que el agua me diga de este centro del mundo Así Lloraré porque te quise, no, porque me hace falta Dice Lloraré porque te quise, no, porque me hace falta Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera Dos Y me coge el agua acero con todito el maíz afuera Y me coge el agua acero con todito el maíz afuera Y con las manos arriba ¡Viene aquí, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.